Belén Ortega tiene 17 años y es de la ciudad de Acai Es estudiante y canta desde los 7 años, hace 10 años Anhela con poder recurrir el mundo llevando a todos lados la música paraguaya Además de esto, le gusta bailar, es gran seguidora de Berta Rojas y Lisa Bogado Le encanta la pasta blanca y hoy nos trae este canto Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, puse dispuesta a tus pies Y tan solo con destrucción más pagado que era hora Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Cerro es cosa de ayer ¡Ale, la vueltita! ¡Eso!